Evangelio de hoy, martes, 15 de junio, del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, ¿Han oído ustedes que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? Yo, en cambio, les digo, amen a sus enemigos, Dios, hagan el bien a los que los odian, y rueguen por los que los persiguen y calumnean, para que sean hijos de su Padre Celestial, que hace salir su sol sobre los buenos y los malos, y manda su lluvia sobre los justos y los injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen eso mismo los publicanos? Y si saludan tan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen eso mismo los paganos? Ustedes, pues, sean perfectos, como su Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy, muy, muy bien. Hoy Jesús nos enseña que no guardemos rencor en nuestro corazón. Cuando alguien nos haga daño, hay que perdonar. Es mejor, perdonemos. Y pide a papá Dios por él, porque a lo mejor a él lo han lastimado también. Y por eso lastiman a las demás personas. Mejor, pidamos a papá Dios que toque su corazón, que lo sane y que no siga haciendo daño. ¿De acuerdo? Esa es la enseñanza del día de hoy, pequeñitos. Nos vemos mañana. Cuídense mucho y no olviden hacer su oración. Bye, 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 bye.